La combinación de estas tres cosas jamás te van a dejar sentirte bien, jamás te van a permitir perder peso y jamás te van a ayudar a que te sientas cómoda en el cuerpo que tienes. Bienvenidos al podcast de Maris con nuevo micrófono. Si me sigues en Instagram sabes la ilusión que tenía de tener este micrófono para que tengamos un mejor audio aquí en el podcast. Así que espero que pase la prueba. Me dejas saber en comentarios en mis historias si te gustó el audio. ¿Qué tal? Hoy vamos a responder una pregunta que me llegó hace unos días que yo le dije sabes que te voy a grabar un podcast porque yo sé que así como estás tú hay cientos de personas. Maris hola te sigo desde hace algún tiempo primero que todo felicitaciones por tu alegría, tu energía, tu contenido de gran valor y tu resiliencia. No, digo gracias porque son virtudes que quisiera ver en mí y que me han costado. Así que dame una ayudadita por favor. Lo primero que me gustaría es cinco consejos claves para comenzar un estilo de vida saludable. Me encantaría perder peso y comenzarme a sentir mejor en mi cuerpo. Me encantó esta pregunta. ¿Saben por qué? Porque estamos a mediados de año. Ya no tenemos esa motivación de enero que yo puedo con todo y estamos iniciando el verano. Así que quiero darte cinco consejos claves. Me senté hoy en la mañana con mi diario y dije ponete a pensar en lo que más te ha ayudado a ti Maris para tener esta transformación física y mental, verdad? Y cuáles son esas cinco cosas que si alguien dice sabes que no voy a hacer todo porque tantos consejos, tantos hábitos que hay que uno ya no sabe ni qué hacer, pero si tú haces estos cinco puntos claves que te voy a dar, date dos semanas de prueba, dos semanas, todos los días siguiendo estos cinco puntos claves. Y me cuentas, yo te garantizo que vas a perder peso, que vas a desinflamar tu cuerpo, que vas a tener más energía, más claridad mental, te vas a sentir más ligera, vas a tener motivación porque vas a vas a ver resultados. Así que estoy feliz y déjame saber tu testimonio después de dos semanas poniendo a prueba todos los días estos cinco puntos claves. No van en ningún orden en específico, pero si el primero es el más importante, así que es el primero que quiero que hagas desde hoy. Número uno, dejar de consumir veneno. Esto es clave para poder llevar a cabo los siguientes cuatro puntos. Cuando te hablo de veneno, te estoy hablando de comidas o alimentos proinflamatorios. Comida chatarra. ¿Qué es lo que tiene la comida chatarra? Tiene harina refinada, azúcar refinada y aceites refinados. La combinación de estas tres cosas jamás te van a dejar sentirte bien. Jamás te van a permitir perder peso y jamás te van a ayudar a que te sientas cómoda en el cuerpo que tienes. Porque las tres cosas, el harina refinada, el azúcar refinado y el aceite refinado inflaman tu cuerpo. Tu cuerpo está en llamas, pero el peor de todos estos tres es el aceite vegetal. El aceite que no tiene vegetales. Este aceite es extraído de semillas. Semillas que son calentadas a altas temperaturas. Son semillas que primero que nada son GMO. Son alimentos genéticamente modificados. Para comenzar, son rociados en el proceso de cultivación con glifosato. Glifosato es un herbicida del que utilizan para matar el monte en los jardines. Roundup. Eso es glifosato. Eso es lo que te estás comiendo. En el 2015 salió un estudio de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, diciendo que probablemente el glifosato causa cáncer y es disruptor endocrino. O sea, para tus hormonas es fatal. Entonces, todos los alimentos que son rociados con glifosato, que son GMO, son altamente venenosos. Entonces, comenzamos con unas semillitas que tienen esto y luego son calentados y le aplican diferentes químicos. Pero hay uno en particular que se llama, no sé si se producen hexano, hexan en inglés. Entonces, lo que esto es un químico que viene del petróleo, que es tan tóxico para tu cuerpo, para tu sistema nervioso. Este aceite te inflama de tal manera. Es inflamación adentro de tu cuerpo, como por ejemplo, cuando tú te haces una cortada, ¿verdad? Y se te pone rojo y se te pone inflamadito. Eso es para indicarle a tu sistema inmune aquí, aquí donde está inflamado. Ahí es donde tienes que mandar para curar, para sanar. Pero cuando estamos comiendo estos aceites refinados, nos estamos inflamando en todo el cuerpo. Entonces, tu sistema inmune no sabe ni a dónde ir a comenzar a apagar estos incendios. Es imprescindible que tú dejes de comer aceites vegetales hoy mismo. Como te hablo de aceite de soya, de canola, de maíz, de semilla de algodón. Estos aceites no solo te causan inflamación en todo tu cuerpo, sino que te causan obesidad. Enfermedades cardíacas. Aquí tengo todo bien apuntado para que no se me olvide absolutamente nada de lo que te quiero decir. Reduce tu vida y pueden causarte cáncer. O sea, no solamente estamos hablando de perder 10 libras, sino que si tú te quieres comenzar a sentir bien hoy, tienes que dejar de comer esto antes que nada. Puede ser que tú me digas a mí, Maris, pero en mi casa no tengo nada de estos aceites. O sea, yo ya no compro aceite de canola, aceite de soya, aceite de maíz. Yo solo cocino con aceite de coco, aceite de oliva, mantequilla, manteca, como lo hacíamos antes. Antes de que viniera esta mentira de los aceites vegetales. Pero fíjate que la mayoría de productos que vienen en paquetes y tú vas a leer sus ingredientes, tienen uno o una mezcla de varios de los aceites vegetales. Te hablo de aderezos, salsas, barritas de proteína, proteína en polvo. O sea, tú ve a leer las etiquetas del supermercado y casi todo tiene estos aceites. Chips, papalinas, todo esto está frito en estos aceites. Y también en los restaurantes te aseguro que no están cocinando con aceite de oliva ni aceite de aguacate porque es muy caro. Entonces, si tú comes mucho en restaurantes, estás comiendo todos los días aceite vegetal. Está hasta en la carne asada, le rocían aceite para que no se pegue. O sea, tienes que tener un gran cuidado de no consumir aceites vegetales. O sea, si tú quieres comenzar una transformación y no sabes por dónde comenzar, comienza cocinando en tu casa donde tú puedes controlar la calidad de ingredientes y sabes exactamente qué está en cada uno de los tiempos de comida. Entonces empieza a comer alimentos que vienen de la naturaleza. Tú no sabes qué dieta seguir, sigue la dieta de nuestros antepasados, todo lo que es cultivado en la tierra, animales que no tienen etiqueta nutricional, que tú sabes exactamente de dónde vienen y no vienen de una fábrica, que no traen un listado interminable de ingredientes. Ese es el paso número uno en un proceso de transformación. ¿Quieres perder 10 libras? Deja de consumir aceites vegetales, harinas refinadas y azúcares refinadas hoy mismo. Come solo de la naturaleza. Imagínate el supermercado, todo lo que está en los pasillos de afuera, donde están los vegetales, donde están los lácteos, donde están los quesos, los pasillos que están afuera, donde está en medio. Es bien difícil encontrar cosas que no traigan uno, dos o los tres. Harina, azúcar y aceites vegetales. Punto número dos. Y este es uno de mis favoritos. En el 2021, cuando yo hice mi cuadro de visión que hago al iniciar un año, o sea, ¿qué quiero alcanzar este año? ¿Qué quiero trabajar? ¿En qué me quiero convertir? En el centro estaba una mujer durmiendo porque no poder dormir no solo es frustrante, da ansiedad, no te sientes bien. Simple y sencillamente para perder peso y para tener buena salud es clave. Entonces, hoy por hoy estoy orgullosa. Me lo dice mi anillo. Yo duermo el 80% del tiempo, 8 horas ininterrumpidas. Y eso para mi salud y para mi composición corporal ha sido clave. Así que hoy te quiero dar lo que yo he puesto en práctica que realmente me ha dado resultados para restaurar mi sueño y poder dormir, que es crucial para perder peso. Primero que nada, adentro de nuestro cerebro tenemos un relojito que se llama el reloj circadiano, el que regula cuando es de día y cuando es de noche. Este reloj está encerrado en nuestro cráneo y la única manera que tiene para saber cuándo es de día y cuándo es de noche es con la luz de sol. No luces artificiales, tiene que ser la luz de sol. Entonces yo he puesto a prueba muchas teorías y la que más me ha dado resultado es recibir de 5 a 10 minutos de luz de sol, aunque esté lloviendo, aunque esté nublado, salir de mi casa en la primera hora que estoy despierta. Yo me despierto a las 6 de la mañana, entonces yo antes de las 7 ya recibí de 5 a 10 minutos de sol. Si por algo madrugo, por ejemplo, me tengo que levantar a las 4 y no ha salido el sol, entonces lo que se recomienda es encender la mayor cantidad de luces que puedas arriba de tu cabeza y en cuanto salga el sol, exponerte a esos 5 o 10 minutos. Esto va a empezar a regular tu reloj circadiano y entonces tu cerebro va a decir, ok, ahorita es de día, 12 horas después es de noche y necesito comenzar a producir melatonina, que es una hormona que tu cuerpo produce naturalmente. Esto es clave. Nuestro cuerpo necesita para todos sus procesos químicos y hormonales que tenemos saber en qué momento tienen que hacer las cosas y la luz es clave. De igual manera, si quieres llevar esto a otro nivel, exponte a los últimos rayos del sol. Cuando el sol está bajando, los tonos de sol rojos, rosados, los tonos le indican a tu cerebro que si verdaderamente, si ahorita ya es que se va a hacer de noche, si tú estás atravesando por periodos de insomnio críticos, haces. Yo hice eso por semanas y de verdad que me dio muchísimos resultados. Así como te cuento que la luz rosada, roja, naranjita, le indican a tu cerebro que ya es de noche, trata de poner, estás viendo en YouTube, puedes ver que tengo una luz rosada, en el baño tengo otra y enciendo lucitas rosadas en mi casa para indicarle a mi cerebro, estamos de noche, por nada del mundo, ten en la noche encendidas luces arriba de tu cabeza si tienes que encender una luz que sea una lámpara y mejor si está bajita en una mesita. No vamos a entrar en detalles de por qué, pero tiene algo que ver que cómo están los receptores de luz en tus ojos. Hay unos abajo y otros arriba, así que te lo recomiendo. Como segunda cosa para restaurar tu sueño, nuestro cuerpo trabaja con rutinas. Tú tienes que tener rutinas de levantarte a la misma hora y tratar de acostarte a la misma hora un 80% del tiempo. Yo hasta los sábados me levanto a la misma hora porque si tú unos días te levantas a las 6, otros días a las 10, otros días a la 1, entonces tu cuerpo no trabaja así. Si a tu cuerpo le gusta la rutina y la mejor manera es con el sueño, con la hora que te levantas, la hora que te acuestas, con la hora que comes y también con darle una pauta que sea todos los días que le indique cuando yo hago esto es cuando ya me voy a empezar a relajar. Puede ser cuando yo me doy una ducha caliente, cuando me tomo un té o cuando me lavo la cara. O sea, trata de tener una rutina de algo que marque como el switch de cuando ya vas a comenzar a calmarte y a dormirte. Porque nosotros pensamos que vamos a estar en todo el día en el corre, 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 corre y de repente te vas a acostar y vas a apagar un switch y ya te vas a quedar dormida y tu cerebro a mil por hora recordándote todo lo que tienes que hacer. Entonces es importante tener esta rutina y cuando lo haces varios días consecutivos, un 80 por ciento del tiempo, vas a ver grandes resultados. Espero que el otro 20 por ciento del tiempo estés haciendo cosas que te encantan hacer y por eso estás cambiando tus rutinas, porque también esto es vida y hay que vivir. Pero lo que haces un 80 por ciento del tiempo es lo que te va a dar resultados. Otra cosa muy importante es no comer dos horas antes de la hora que a ti te gustaría ya estar dormida. Tú saca tus cuentas. Yo me tengo que levantar a tal hora. Entonces para yo dormir mis ocho horas, yo necesitaría estar dormida a las 10 de la noche, por ejemplo. Entonces tienes que contar dos horas para atrás y por nada del mundo comas después de esa hora. A las 8 de la noche deberías ya estar terminando de cenar para dar ese tiempo de el proceso de digestión y no irte a la cama todavía haciendo la digestión, porque eso no te va a permitir dormir de una buena manera. Y la quinta cosa que aunque me duela, esto es la realidad. El alcohol es uno de los disruptores del sueño más grandes que existe. El alcohol te va a permitir quedarte dormida, pero no te va a permitir entrar en la segunda etapa del sueño que es tan importante la etapa REM para todo lo que tiene que ver con creatividad, balance hormonal, tus niveles de azúcar en sangre, tu resistencia a la insulina, tu producción de testosterona, de hormona del crecimiento. Entonces si estás buscando sentirte mejor, perder peso, estar saludable, esa segunda parte del sueño es crucial y el alcohol es un inhibidor de esta segunda etapa del sueño. Entonces si, ah no, yo me quedo dormida cuando tomo, pero no logras tener esa etapa REM o te vas a estar despertando en la segunda etapa del sueño. Entonces tienes que tomar la decisión de qué es más importante para ti. Perder peso, estar saludable, sentirte cómoda en tu cuerpo o tomar alcohol. Porque la una con la otra es bien difícil que logres una gran transformación tomando alcohol constantemente en la semana. Bueno, la tercera cosa, movimiento diario. Esto es crucial, la motivación viene después de mover tu cuerpo, no antes. Madre, si es que yo no me siento motivada, es que comienzo y nunca sigo, que no puedo sostener este estilo de vida. La motivación va a venir después de que tú muevas tu cuerpo. Entonces todos los días, cinco días a la semana por lo menos, mueve tu cuerpo de la manera que a ti más te guste. O sea, a mí me encanta correr y yo quisiera que todo el mundo corriera, pero si no es lo tuyo, ok, está bien. Puedes salir a caminar, puedes hacer pesas, puedes hacer rutinas gratis que hay infinidad en YouTube. Yoga, bailar, zumba, nadar, lo que tú quieras hacer, pero mueve tu cuerpo todos los días como que fuese una píldora. Que el doctor te diga, mire usted, sin esta pastillita no va a poder vivir. Es decir, ve así el movimiento, así lo veo yo. A veces corro una media maratón y a veces 30 minutos de yoga, pero es importante que muevas tu cuerpo todos los días. Cuando uno comienza por el ejercicio, todo lo demás va a ir sucediendo por sí solo. Todo se va a ir acoplando. Cuando tú comienzas haciendo ejercicio, tú después vas a tomar mejores decisiones. Vas a ver que cuando como tal cosa no me siento bien, entonces voy a cambiar un poquito mi alimentación. Voy a acostarme más temprano para poderme levantar bien. Voy a dejar de tomar porque cuando tomo me duele la cabeza. Poco a poco vas a ir haciendo todos los cambios, pero el ejercicio es crucial. Hoy por hoy todos los estudios lo demuestran que el ejercicio es necesidad de vida. Bueno, antes de seguir, vamos a hablar de el patrocinador de este episodio, Hecha para Más VIP Club. Quiero contarte que tenemos una comunidad que se llama Hecha para Más. Es un grupo de mujeres. En este momento somos 300 integrantes que tenemos un grupo en Facebook y en WhatsApp. Y todos los meses hacemos retos. Practicamos diferentes estilos de ayuno intermitente, diferentes estilos de alimentación. Nos reunimos por Zoom todos los martes. Recibes una guía con recetas, con ideas. Te doy masterclass, por ejemplo, este mes. La próxima semana vamos a tener una masterclass de ayuno intermitente según tu ciclo menstrual o si estás en menopausia o posmenopausia. Cómo ayunar de acuerdo a tus hormonas. Más adelante vamos a tener otra masterclass este mes. Todo acerca del estrógeno, progesterona y testosterona, que son las tres hormonas que dictan mucho de cómo nosotros nos sentimos. Además que vamos a iniciar, tengo el calendario, el martes 13 de junio vamos a iniciar el reto sexy, joven y saludable, donde vamos a hacer cuatro semanas dirigidas por mí. Hay uno intermitente con una alimentación específica para que tú te sientas más sexy, más rejuvenecida, que pierdas peso, pero que te sientas bien, bien en tu cuerpo. Es una membresía y si estás interesada, yo abro las puertas para el club una semana antes de iniciar nuevo reto. Así que en este momento están abiertas. Si te quieres cerciorar, si puedes entrar, puedes escribirnos a WhatsApp 203-298-0573 es servicio al cliente de WhatsApp y te dejo el enlace directo debajo de este video en YouTube para que si te quieres unir, ahorita están abiertas las puertas y si ves este video más adelante en el año, escríbenos por WhatsApp y te decimos cuándo estarán abiertas para unir. Si quieres, súper bienvenida. Mira, la garganta ya me está traicionando porque justo hoy estoy grabando, es un martes y acabo de terminar los mentorías con Mari. Son los martes dentro de la comunidad VIP. Hicimos dos horas y media compartiendo, resolviendo dudas, escuchando inquietudes de la comunidad por Zoom. Son maravillosos los martes de mentoría. Así que ya se me está yendo la voz, pero me faltan dos puntos. Bueno, ya vamos a dejar de consumir veneno. Vamos a restaurar nuestro sueño. Vamos a dormir mejor. Vamos a tener movimiento diario. Y como cuarto punto, mi especialidad, el ayuno intermitente. La Universidad de Harvard terminó un estudio con miles de participantes y al final concluyó que el ayuno intermitente es tan necesario para el ser humano como dormir. O sea, tú no te preguntas, ¿será tengo que dormir hoy? No te vas a preguntar, ¿será que tengo que ayunar hoy? El ayuno es una necesidad para todo ser humano que tengas periodos de alimentación y periodo de ayuno para que tu cuerpo pueda enfocarse en otros procesos que no sea solo estar haciendo la digestión todo el tiempo. El ayuno intermitente es algo que es practicado en todas las religiones. Es una práctica que viene desde el inicio de la creación. El hombre primitivo no tenía alimentos disponibles todo el tiempo que estaba despierto. Tenía que cazar, tenía que cosechar. Entonces nosotros tenemos que regresar al ayuno para controlar la resistencia a la insulina, para tener una mejor tolerancia a los carbohidratos, para regular tu glucosa en sangre, para perder peso, para desinflamarte, para tener mejor calidad, claridad mental, más energía, la autofagia que es uno de los beneficios del ayuno intermitente te va a ayudar a regenerarte, a limpiar tus células, a desechar cosas que ya no sirven como tener una limpieza en tu casa donde sacas lo que ya no funciona, lo que está quebrado, lo que ya no quieres y damos paso a la regeneración, ¿verdad? Esto es invaluable para la salud. Así que yo te invito a que comiences a practicar alguno de los estilos de ayuno intermitente que existen. El mejor para comenzar es el ayuno intermitente 12-12, que significa comer en 12 horas todos tus alimentos y no comer 12 horas. Por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana. ¿Qué tal si yo hago una ventana de alimentación de 8 de la mañana a 8 de la noche? Ahí son 12 horas comiendo y luego de 8 de la noche para las 8 de la mañana del otro día, incluyendo las horas que estuviste dormida, ya tuviste 12 horas de ayuno. Ese es un maravilloso punto para comenzar. Hasta niños de 5 años pueden hacer un ayuno de 12 horas. Es súper seguro y te vas a sentir mucho, mucho que mejor. Lo único que tienes que hacer es tener cuidado que en esas horas que estás en ayuno, no provoques una respuesta de insulina porque eso te sacaría de ayuno. ¿Y qué causa que tu cuerpo produzca insulina? Si comes azúcar, si comes frutas, si comes algo que tenga muchas calorías. Entonces, lo que yo recomiendo es que en esa ventana de ayuno solo tomes agua pura, café negro sin ningún sabor adicional, té de hierbas, cualquier hierba que a ti te guste. Puedes incluir minerales. Si te gustaría ponerle algunos minerales a tu agua, está bien. Pero fuera de eso, medicamentos que tengas que tomar recetados por tu médico lo puedes hacer. Todo lo demás déjalo para ya cuando comiences tu ventana de alimentación. Me encantaría que en esa ventana de alimentación pongas en práctica el punto número uno, que es dejar de consumir veneno, ¿verdad? Ese es un buen punto para empezar. Si no sabes qué comer en tu ventana de alimentos, come lo que está en la naturaleza, lo que no tiene etiqueta nutricional en un 80%, esa es mi recomendación. Yo soy certificada en ayuno intermitente, especializada en balance hormonal para mujeres mayores de 40. He tenido 11 retos desde que creé el método Maris, 11 retos donde han atravesado por ellos miles de miles de miles de personas. Y he sido testiga de transformaciones maravillosas. Así que date la oportunidad dos semanas de poner en práctica esto que te estoy diciendo y verás grandes resultados. Yo siempre le digo a mis clientes, a las personas que hacen mis retos, que es importante que pongas en práctica el punto número uno antes de comenzar el ayuno intermitente. Si tú no dejas de consumir veneno, comidas proinflamatorias y comida chatarra, no vas a lograr controlar los picos de azúcar en sangre y eso te va a hacer casi imposible practicar ayuno intermitente porque vas a tener hambre todo el día. Entonces a mí me gustaría que primero te enfoques en comer alimentos naturales, que dejes de consumir aceites vegetales, harinas refinadas y azúcar refinada. Y luego una semanita después pongas en práctica el ayuno intermitente, 12-12. Ahora si tú ya eres un poquito más avanzada, ya estás acostumbrada a no desayunar, puedes probar con el ayuno 14-10 o 16-8 que son los ayunos más famosos. Y como quinto punto, mira si no me estás viendo en YouTube, yo estoy re feliz porque yo había comprado, a ver, te enseño, esta silla rosada donde estoy sentada porque yo me veía grabando mi podcast, sentada en esta silla con las piernas así en mariposita, relajada, con mis notas aquí teniendo una charla contigo de amiga a amiga, de amiga a amigo, donde yo te venga a contar lo que a mí me ha ayudado, lo que a mí me ha ayudado y lo que ahora le ayuda a tantas personas que están en mi comunidad, ya sea gratis o la comunidad pagada hecha para más VIP Club, las personas que siguen mis retos gratis. Para mí, darte esta información es un privilegio, así que ya llegaste hasta este punto del video. Yo te agradezco que tú compartas este episodio con alguien que tú quieras, que tú sepas que le va a servir. Mis podcasts son y serán siempre gratis para tus oídos y yo te agradezco y te pido que me ayudes a llevarle este contenido a personas que aún no saben del método Maris, que no saben que hay una manera natural y fácil y gratis de seguir para perder peso, sentirte bien, estar saludable, rejuvenecer y tener una larga calidad de vida. Una vida larga, pero donde estés saludable, sin ser carga para nadie, que puedas ir y venir y moverte y sin enfermedades metabólicas. Así que gracias por compartir este video. Y si te súper fascinó, te voy a pedir un favor. Si tú vas a la página principal de mi podcast en Spotify o en iTunes y le das hasta abajo, vas a encontrar cómo dejar cinco estrellitas y puedes hasta dejar un comentario para que tengamos buenos ratings en las plataformas y puedan recomendar mis audios a personas que anden buscando audios para motivarse a comenzar un estilo de vida más saludable. Bueno, quinto punto. Recapitulando, dejar de consumir veneno, dormir mejor, movimiento diario, ayuno intermitente y ahora como quinto punto vamos a agregar ciertas cositas en la ventana de alimento. Quiero que agregues más agua. Tú deberías de estarte tomando exactamente la mitad de tu peso en libras en onzas de agua. Por ejemplo, si pesas 200 libras, deberías de estarte tomando 100 onzas de agua al día. Eso es exactamente lo que tu cuerpo necesita y le sirve y puede metabolizar bien. Si eres un deportista o sudas demasiado, puedes tomar un poco más, pero para todos la mitad de tu peso en libras en onzas de agua. Segunda cosa que me vas a agregar. Y este es un error que miro mucho en mis retos, en mi familia, que no consumimos la cantidad de proteína adecuada para nosotros para poder perder peso, para formar masa muscular y que estemos bien saludables y también para que combatas esa resistencia a la insulina. O sea, que seas más sensible a la insulina. Quiero decir que cuando comas carbohidratos no te subas de peso fuera de control. Tienes que comer más proteína. Tú necesitas comer... Ponte a pensar, ¿cuál sería tu peso ideal en libras que para que tú te sientas súper, súper cómoda en tu cuerpo? No cuánto pesa tu amiga, no cuánto pesabas cuando tenías 15 años. Así, honestamente, ¿qué peso te gustaría tener para sentirte cómoda en tu cuerpo? Entonces, tú deberías de estar comiendo ese mismo número en gramos de proteína. Por ejemplo, si yo quiero pesar 140 libras, mi meta debe de ser consumir 140 gramos de proteína en un día. Vete a Google y ahí hay infinidad de tablas que te dicen cuántos gramos de proteína hay en, por ejemplo, un huevo. Un huevo tiene 8 gramos de proteína. Una pechuga de pollo de 6 onzas, ¿cuántos gramos de proteína tiene? Si no estoy mal, tiene 43 gramos de proteína. Entonces, más o menos tú tienes que ir llevando la cuenta de cuántos gramos de proteína estás consumiendo en tu ventana de alimentos. Eso es crucial. Entonces, vas a comerte, vas a primero a descifrar cuántas libras quieres pesar y te vas a comer ese número en gramos de proteína todos los días. A mí me encanta que tú en tu ventana de alimentos tengas tres tiempos de comida. O sea, que no estés comiendo todas las horas de tu ventana de alimentos, no que tengas marcados tus tiempos de comida. Y en esos tiempos de comida, divídelo como quieras, pero cómete, apúntale a ese número que te acabo de explicar. Y fibra de todos los colores, de todos los vegetales, todas las hojas. Tienes que consumir mucha fibra en tu ventana de alimentos. Mientras más, mejor. Vamos a agregar más grasas buenas. Esto te va a ayudar muchísimo a controlar el azúcar en sangre, en estabilizar tu prediabetes, tu resistencia a la insulina. Agrega aguacates, aceite de oliva, nueces, aceite de coco, mantequilla, buena calidad de grasas. Es crucial para poder perder peso y para llevar este estilo de vida saludable. Y lo último que quiero que me agregues para comenzar es todo lo que viene de la naturaleza. Ya te lo expliqué, todo lo que no tiene etiqueta nutricional, me lo tienes que agregar. Agua, proteína y fibra, grasas buenas y todo lo que venga de la naturaleza. Fíjate que yo estaba viendo una estadística. 8% de personas que comienzan una dieta son las únicas que no tiran la toalla. Por eso a mí no me gusta el concepto de una dieta. Porque no es algo que vas a poder sostener a largo tiempo y tú tienes el resto de tu vida para seguir trabajando en este estilo de vida, para convertirte en tu mejor versión. No tienes que cambiar toda tu vida de un solo porque eso no lo vas a lograr sostener. Por eso a mí me encantó esta pregunta que me dice Maris, yo quiero sentirme mejor y quiero perder peso, pero solo dime cinco cosas. Porque cuando quieres cambiar absolutamente todo lo que has venido haciendo por años, se te va a ser muy difícil y muy difícil de sostener. Entonces hoy te la estoy poniendo bien fácil para que no tengas excusa y tú digas, yo me merezco sentirme bien y yo me voy a poner esa máscara de oxígeno, como cuando hacen al avión que caen las máscaras de oxígeno. Te la tienes que poner tú primero antes de querer ayudar a más personas. Así que yo pienso que este podcast le va a ayudar a muchas personas a dar ese primer paso porque son cosas tangibles que tú puedes poner en práctica esta misma noche y comenzar. No te cuelgues en los detalles, no te cuelgues en cosas pequeñas. Tú comienza con lo que tienes, con la información que te acabo de dar y dos semanas después me vas a dar un testimonio que vas a ver lo agradecido que es tu cuerpo y lo bien que te vas a sentir y eso mismo te va a motivar a seguir adelante en esta lucha que es por el resto de tu vida. No es una lucha, es un regalo que te vas a dar a ti misma, trabajar en ti porque tú te mereces vivir en un cuerpo donde te sientas feliz, cómoda, en paz y que trabajes y que trabajes por ir mejorando y poco a poco ir aprendiendo cosas nuevas. Pero hoy por hoy con esto puedes comenzar. Así que muchas gracias por estar aquí. Y recuerda que aquí estoy todos los miércoles, misma hora, mismo canal en Spotify, en iTunes. Si te gusta escucharme en audio o si te gusta ver cómo ando vestida, dónde estoy, verme en YouTube y no te olvides compartir este video o este audio. Dejarme un comentario. Y recuerda, te quiero y estoy orgullosa de ti. Bye.